¡Eso es peor! ¡Témate abajo, a cuello! ¡Témate abajo! Solo los restos mortales de ocho cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos. No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. ¡Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen! ¡Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!